Bueno, estamos con Jonathan Junque para Ferro Web, estimo que contento con el resultado, un triunfazo en una cancha siempre difícil, se notaba pesada la cancha, ¿qué sensación tenés de partido? Sí, todo igual, un partido difícil, en una cancha difícil y pudimos traernos los tres puntos, creo que, merecidamente. ¿Notás el cambio en lo que es el planteo de visitante, de que se va a buscar más, si es menos timorato, ¿qué crees que cambió en este partido de visitante con relación a lo que fue la anterior etapa de Mario Gómez? Sí, cada uno tiene sus planteos, sus formas, ahora estamos con Carlos, tratamos de hacer lo que Carlos nos pide, como hacíamos cuando estaba Mario, lo que él quería, eso lo que... Tratamos de hacer nosotros como jugadores, eso debe ser a la cabeza, y bueno, en este caso de Carlos, y bueno, tratamos de hacer lo que él quiere que hagamos. Bueno, Johnny, muchas gracias y felicitaciones por el triunfo. No, gracias a usted.